Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya sabéis todos los días os traigo la nueva tienda de Fortnite de objetos destacados y objetos diarios Y pues hoy ya, bueno, ayer ya visteis que salió esta, la Nocta Bruja, yo me la compré, aquí estamos Jibraise Que por cierto, estamos en directo que nos quedan 5 puntos para llegar a Champions Y a ver, 16 segunditos, a ver que sale, no creo que salga nada nuevo, aunque aquí pone 12 segundos Pero bueno, a ver que sale aquí en la tienda diaria, y si sale algo nuevo aquí junto a esto, pues perfecto Y, pues nada, a ver que sale, 3, 2, 1, ojito O esta la quería mucha gente Eh, ni tan mal la tienda, ¿verdad? Ni tan mal, no Bueno, el ancla y la máquina Ah, y esto es nuevo Dios, mira Bryce cuando gana un late Puñitos, cómpratelo, boludo Pues está bastante, eh La paradoja Igual me lo pillo Sí, sí Igual pillo a esas hostias Está chulo A ver, la tienda en sí está guapa A ver, lo de paradoja Y el otro no me gusta Y la otra Bueno, la de las La de las colitas Están buenos Sí, esto sí Esta está guapa Pero el otro no El hombre no Y los dos Es que el hombre Este hombre El que salió No parece un guapo O sea, está guapo, ¿sabes? El que salió este de ayer El chaval Está muy guapo también Pero a todo esto Tienes que poner Código youtube-kabasec Gente, si no No vais a ganar Ni una Hazme caso Eh, ¿por qué me...? No, no No quería que me abriera eso Pues nada, gente Esta es la tienda de hoy Vuelta sexy, chaval Yo en verdad la tengo La vuelta sexy, tío Pero nunca me la pongo El hacha también está guapísima El hacha tachonada La skin esta está guapísima También Yo la tengo Esta tienda casi la tengo entera, macho Bueno, entera no En verdad solo tengo tres cosas Pero bueno Quiero hacerme el sur Bueno, tengo cuatro Ojo Bueno, pues... Hostia, salió el ojo ese La pala de ojo también Esa que tienes tú Ah, sí Qué desgracia Pues no Y el palo de ojo este Yo no lo había visto Que salía Que también está guapa A mí también me mola Pero no sé Llevo mucho tiempo Sin comprar una skin Me compré esta Y ya está Pero hace muchísimo tiempo Hace muchísimo tiempo Que no me compraba ninguna Bueno, gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Dejar un buen like ahí Suscribiros si no lo estáis Activar la fucking campanita Por favor Y si queréis pasaros a vernos ahora Son las 12 de la mañana Pero bueno Si queréis pasaros a vernos Llegar a Champions Pues Pasaros por mi directo Que lo tendréis en la descripción De Twitch Y nos vemos por ahí, gente Muchísimas gracias Chao, chao ¡Llego! Chau!